Se viene un torneo regional de Newcom organizado por Los Cardales en esta oportunidad. ¿Cuándo va a ser, cómo va a ser y de dónde son los equipos que van a participar? Hay ya unos cuantos inscriptos. Nos va a informar en esta nota Gustavo Rivarola, es el director técnico de Los Cardales. Hola Daniel, bueno, hola la audiencia, la verdad que estamos muy pero muy contentos. La idea siempre estuvo en nuestras cabezas organizar un torneo acá en General de Madrid para que la gente también vea cómo es. Y bueno, lo hablamos con el director de deporte, Franco Gianotti, en donde él enseguida nos dio el ok para que le metiéramos para adelante. Así que la verdad que estamos muy contentos. El 30 de septiembre se va a jugar acá en General de Madrid. Las canchas va a ser el polideportivo y también gentilmente la gente del Deportivo Barracas nos ceden esas tres canchas. Así que la verdad que lugar vamos a tener para pasar una jornada puro Newcom. Un tacto especial de este torneo que llevó un nombre importante. Exactamente. El torneo se va a llamar Carlitos Bellas, un jugador que ha tenido una vasta trayectoria también en el básquet, pero también en el Newcom. Estuvo en Los Cardales, también participó con Barracas. Así que la verdad que es un homenaje también a Carlitos, que sin lugar a dudas era una persona en donde estaba el deporte. Él siempre estaba presente y jugando y participando. Y bueno, esta vez vamos a hacerle memorial a Carlitos. Ahí me comentabas fuera de cámara, hay inscriptos de una buena parte de la región. Sí, sí. Vos sabés que la verdad que muy contentos. La intención nuestra va a ser de 12 equipos de categoría 50 años y 8 equipos de categoría 60 años, en donde la región, bueno, la barría con 50 o 60 participa, Ferro de Tandil, también Cierra la Ventana, Deró, Coronel Suárez, 9 de Julio. La verdad que, y bueno, y esto que también de Berazategui, de Buenos Aires, también va a venir un equipo. De Pehuajó va a venir otro equipo. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Y bueno, esperando que todo salga de 10. ¿Va a ser una sola jornada? Va a ser el día sábado. Por lo pronto, esto va a ser el puntapié a lo que queremos hacer el año que viene. El año que viene a ver si podemos hacer sábado y domingo, con más equipos. Y bueno, por lo pronto va a ser solamente el sábado, con jueces o la barría. Así que, la verdad que esperemos que no falte nada, que salga todo de 10, como ahí lo estamos planificando la mayoría de los jugadores de los cardales. Como tener experiencia, haber ido a muchos encuentros, y bueno, siempre uno saca cosas, y de ahí, bueno, uno tratar de mejorarlas. Y cómo va a pasar ahora, por ejemplo, vamos a entregar trofeo también para el jugador destacado de 50, y la mujer destacada de 50, y de 60 también. Por ahí la decisión va a ser conjuntamente con los jueces. Así que también es algo distinto que podemos llegar a hacer. Y bueno, lo vamos a implementar. Gustavo, ¿no es muy habitual que en torneos así dirijan jueces profesionales? ¿Qué predigen a algún jugador? Lo que pasa es que por ahí uno le da la seriedad, claro, necesaria, a lo que es el torneo. Por ahí, esta gente de la barría ha estado en nacionales, en argentinos, y bueno, te da una seguridad en cuando vos vas a reclamar algo, a lo que por ahí alguien que dirija, o que alguno de nosotros, un profe, o alguien quiera dirigir, por ahí no es lo mismo. Digo, por los fundamentos que también te puede llegar a decir el juez que ha estado participando en muchos torneos nacionales argentinos.